Soy farmacéutica en un pequeño núcleo rural, en el mismo pueblo donde me críe. Nuestros pacientes saben que nos tienen aquí. Pueden venir sin previa cita, sin límite de tiempo. Saben que estamos y les escuchamos. Yo llevo alrededor de unos 30 años. Los pacientes nos ven más como una persona cercana, amiga. Aunque vengan a pedirte un consejo profesional, al final siempre terminan contándote algo personal suyo, porque te ven como alguien cercano. Y eso es lo que a mí me gusta. Valoro mucho tener una farmacia muy cerca. Yo me vine a vivir aquí recién casada, tenía mi niña meses. Y ahora vengo con mi nieto. Otros sanitarios tienen mucho más movilidad. Sin embargo, nosotros, los farmacéuticos, solemos estar bastante más fijos. Eso hace que conozcamos más al paciente, sus antecedentes, sus circunstancias. Mi niño aquí y todo. Desde que nació el primer día ya le empezamos aquí. Y aquí todo, las papillas, los potitos. Y me vienen fenomenal. La dedicación en la farmacia española al paciente es prioritaria. En eso nos diferenciamos de otros modelos de otros países donde la farmacia no llega al núcleo rural. Por eso en España vamos a la cabeza y nuestras cruces verdes llegan a todas partes.